Buenas, buenas noches Damas y caballeros, la presencia esta noche de un artista completo El intérprete perfecto de la salsa, Raulí Rosendo Gracias, 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 muchas gracias Wow, que privilegio papá, lo conoce el mundo entero Raulín, ¿cómo te sientes? Bien Bien, de bien, es mi mejor momento de mi vida ¿Te sientes feliz contigo mismo? Feliz, 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 contento con la gente, con el pueblo dominicano Y feliz conmigo mismo que hemos superado todas las expectativas, gracias a Dios Muy bien, es bueno hablar y yo entiendo que tú eres el espejo viviente Que mucha gente tenía tiempo esperando lo que tú estás viviendo en este momento Claro Una paz espiritual incomparable ¿Qué tiene que decirle al mundo sobre esta visión que está viviendo de ti? Bueno, que los años no perdonan, pero cuando hay experiencia Y se siente uno bien agradecido de Dios Pues uno se siente contento siempre por dentro y que felicidad tan grande Amén, gracias a Dios Raulín, una pregunta sincera ¿Qué tiempo tú tienes quitado? Que está quitado, quitado, quitado Años, años ¿Años? Sí, eso me dio tan tembladera y todo, pero yo dejé todo eso Ya está acostumbrado, ya tú sabes Ya, ya, lo mío es un vinito y voy en coche Un vinito para parar Vamos a brindar los dos Un vinito para el cocodrilo Ya Pregunta Hay tipo de amigos tuyos que se te han tirado, ¿verdad que sí? Claro que se han tirado, pero yo lo devuelvo con un doga Porque si uno no se quiere, no quiere a nadie Tú estás decidido a vivir tu vida feliz A ser feliz Auténticamente natural Muy bien, los amigos de años atrás, de 40 años atrás, del medio Con los hijos de Rey, aquellos tiempos Tan feo para la foto Ya he visto unos cuantos de los muchachos Bueno Santiclo, la vieja Belén Bueno Pero hay muchos de esos muchachos que te quieren a ti Sí, me quieren, me quieren mucho El caso es Sergio Hernández Sergio Hernández, mi pana Estuvo contigo, Sergio, ¿verdad? Con los hijos Lloró cuando Cholo murió Dale Hoy me siento muy feliz, muy feliz y muy orgulloso de poder saludar a un ser especial Que en sus comienzos, en nuestro comienzo, me dio ese apoyo, esos buenos consejos Raulín, siempre estoy agradecido de ti Porque tu calidad como ser humano Y tu calidad como artista No sé cuál será mejor Me voy más con el ser humano Ha tenido un gran recécito Te felicito Sigue adelante Y esa voz Rodigiosa que tiene Gracias a parte Dios te bendiga Gracias Sergio Muchas gracias Amigo tuyo, Sergio Mi amigo, mi amigo Sergio Hernández ¿Qué tiempo ustedes duraron juntos? Nosotros Digo, compartiendo con el grupo 78, 79 Diablo Dos años Nosotros duramos juntos Pero Fernando y yo hacíamos de la blura Y Sergio Hernández Era El último Sí, el último De la cogerera Y Fernando y usted acabando con el mundo Ay muchacho Acabando conmigo mismo Muy bien Permíteme Permíteme preguntarte Dime Eh, eh, eh Tú has causado muchos dolores de cabeza en años atrás a tu familia A todo el mundo Y ahora mismo Ahora mismo cuando tu familia se reúne contigo Cuando llega Navidad Cuando llega un tiempo de todo Feliz Feliz, feliz, feliz Feliz porque No me arrepiento de la experiencia que pasé Sí Quiero que sepan Que aprendí una cosa Que no hay una mejor cosa que la realidad La vida Como decía Josito Mateo Que bueno estar vivo, papá Ok Eh Tú, tú tienes muchos hermanos Sí, yo tengo un Muchos hermanos Hermanas Y ahora yo estoy orgulloso de ti Ay, claro Claro que sí que están orgulloso de mí ¿Seguro? Sí Vamos a ver lo que ellos expresan Mi hermano Mi hermano querido Que siempre se ha mantenido ahí Firme, su voz nítida Que le pido al Señor que siempre se mantenga así Yo le amo Yo le amo Y lo adoro Es mi hermano Un hijo más Un hijo más Es mi hermano Le ayudé desde pequeño A formarse como artista Le doy gracias a Dios que Se ha mantenido con su voz nítida Es muy directo en su trabajo Es una persona muy humana Significa mucho para mí Para mi familia Es un hermano Es un buen hermano Es un buen trabajador Un buen padre Es muy talentoso Siempre ha sido una persona trabajadora Y yo le deseo mucho sentio en su vida Qué lindo, Rolito Qué lindo, mis hermanos Hablando conmigo Qué bien, qué bien Me siento bien contento Mi hermanito chiquito parece más viejo que yo Pero es una persona muy buena Tú sabes que La malaria Raulín, dice tu hermano Que tú has sido un buen padre O sea, tú te sientes que tú has cumplido el rol de papá En todo A mí me dio tiempo Porque yo antes Papá Nicolau Papá Nicolau O sea, antes tú no compartías con tus hijos Yo no lo voy a compartir Yo compartía conmigo mismo Y Cuando lo veía Chévere Súbalo, súbalo Cuando lo veía Chévere Pero No cumplí completamente No fue un buen padre Padre, padre Pero Después de la regeneración Es un orgullo para mí Tener dos hijos profesionales Cantan los dos Sí Hay uno que va a Venezuela A Colombia conmigo ahora Él va por su lado Y yo por mi lado Porque No sé El cantante que tenga un padre como yo Famoso Tiene que tener Su Personalidad Su estilo Y no agarrarse de nadie Porque yo soy una sombra para él siempre Y él tiene que Sacar de abajo Para resolver Muy bien Raulín La coherencia Está en ti Tengo un hombre coherente Hablando con coherencia Claro Ya no veo las nubes en el aire ¿Ahora tú tú ves nubes? No, muchachos Nubes Sol Todo pasaba malado Pero la vida me ha enseñado Que hay que mantenerse fuerte Consciente Activo Naturalmente Mi trajito de Vinito Sí, estoy viniendo Sí Sigo un poquito más Lo lleva rápido Nicole, por favor Es que bueno Es que bueno Tú sabes lo bueno que Que uno hace un trajito de vino Y conversar con un cocodrilo Esto es increíble Gracias Una pregunta A Raulín Nunca supiste acariciar el dinero Nunca Todo era por tonelada Dinero que viene Dinero que va Dinero que viene Dinero que va Y Después de eso Que pasé Que paré La olla eterna La olla eterna O sea Estuciendo Raulín 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 Te viste sin un peso Sin un dólar Sí, sí Porque No, nunca me ha faltado dinero Porque siempre yo tengo La facilidad De entusiasmar a la gente Y por aquí Y por allá Chao Aquí Canto allí O sea Yo era un equipo O sea Yo Salía los sábados Los sábados A buscar Sí Yo Sabía que tengo un público Porque yo tengo un público Venezolano Colombiano Peruano De Europa O sea Tengo un público En Nueva York Tengo todos los países juntos Yo dejé a ellos Remolinos Y todo el mundo Va a mis fiestas Los colombianos Los peruanos Los venezolanos Estaba en Miami Ese poco Estaba Un dominicano Y 900 venezolanos Entonces Nunca tú te sentaste En tu cama En el baño Frente al espejo Ya Ya Y otra vez recaía No Yo Tuve una carrera Que era Una culebra Arriba Abajo Arriba Abajo Pero llega un momento Que tú no le damos a la mente A nada Ni a la vida Ok Ni a la vida Te pierdes En ti mismo Y no sabes Qué ruta coger Si no te ponen Uno adelante Y cuando no habla Yo sigo derecho Eso no tiene sentido Pero En este momento Me siento bien Estable Bien completo Bien Y bonito Y naturalmente Vaya Está Usted es un hablador Qué bonito Eso lo dice Luisito Martí Dice Luisíndique Este es Raulín Buen mozo Dice Luisito Martí Usted es un hablador Estamos hermosos Te ve nuevo Te ve nuevo Te ve nuevo Hay oportunidad De Que tú sientes a tus hijos Y hable con ellos Y pueda corregirlo Y pueda llamarle la atención Ahora Claro Que ahora Papi 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 Y yo le doy el consejo De siempre Están grandes Están cantando Soy abuelo Tengo una nieta Así chiquitita Es igualita a mí Increíble Digo Esto si es bueno Porque Uno Da reversa a la vida Y se siente vivo Se siente vivo Y se siente Categóricamente Protegido de Dios Porque La voz Está igualita Y Yo soy Uno No soy conversador Porque yo soy gago Pero Tengo la oportunidad De hablar Y de hablar A toda la gente de Santiago Que está viendo este programa Estoy contentísimo Con el pueblo dominicano Muy bien Un abrazo Y un saludo especial A tus hijos Un saludo especial A mis hijos Que están viéndome Desde Nueva York Nueva York Están lejos Son americanos Y ven el programa Hola 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 baby ¿Cómo estás? ¿Qué significa Raulín Rosenda En mi vida? Bueno Encima de que es mi padre Es un símbolo de superación Un símbolo de Humildad De perseverar Y siempre tener un sentido de humor Sin importar Que grava una situación Un abrazo Ese es Raulito Sí Yo te lo mandé Y me dijo Cosas bonitas de ti ¿Qué te dijo? Que Codrino es tu hermano Yo te quiero mucho Me abrió la puerta Yo te quiero mucho Y yo también te quiero mucho Codrino Que lo sepa la gente Sin demagogia Codrino y yo somos amigos 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 de amigos Amén Gracias Te lo agradezco Mira hay que Existen tantas cosas De que hablar contigo Permítame antes de Darles las gracias A los muchachos de la banda Ah sí A los muchachos A los muchachos de la banda Sé que no es nada fácil Venir a estar lejos Martín Todos los muchachos Maestro Miraya Todos sin excepción Miraya está acostumbrado Yo quiero que te haya Puedes decir Yo quiero tanto a Miraya Mira yo soy un hombre Que sé que él no sirve Pero yo lo amo Miraya es mío Mi compadre Sí Lo quiero muchísimo Hay cosas que tú entiendes Le debe a la vida Como el caso de que a lo mejor Tu mamá no pudo ver el cambio tuyo ahora No mi mamá no pudo verlo Pero sé que está mirando desde el cielo Y sé que me está ayudando en esto Feliz Real Y claro ¿Cómo le llamaban a tu madre? Sí, sí De arriba Ahí está roto Ah mi mamá Wow Increíble Mamá con duca Esa es mi mamá Qué linda Qué linda Que Dios la bendiga Tú saliste al papá entonces Mi papá hace mucho tiempo que murió en Nueva York ¿También? Sí En Albaí En Albaí mi papá Yo cogí una guitarra ¿Tu papá cantaba? Hacía mueca Pero yo Yo cogí una guitarra Y mi papá Y lo que es mucho Mi papá fue y salí ¿Sí? Sí Venga acá Raulín Mira El merengue en ti Existe en qué manera El merengue en mí Existe Porque yo oigo toda la música Desde niño Me gusta todo lo que Tú ves ahora mismo El dembow La cosa Yo oigo Lo que Yo quiero oír Ok Yo no quiero oír No lo oigo Porque hay cosas que como siempre Muy buenas Pero hay cosas muy 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 malas también Yo tengo una dieta Que viene subiendo ahí Tiene un año y pico Yo no quiero que escuchen Tanta batería No quiero que escuchen Tú desecha eso Yo no quiero que Que le dejemos eso Le dejemos eso en el futuro A los que vienen atrás Porque tú si Tú no lo vas a querer Que la ciudad Anden con la típica Fuera Y le van a que Usted conoce algún sitio Por ahí Usted conoce algún sitio Por ahí A mí no tiene madre ¿Cómo digo? Usted conoce algún sitio Por ahí Usted conoce algún sitio Yo le canto a ellos Están ahí Lo hicimos Vámonos El tema merenguero Que tú hiciste como fuerza Fue Marisela Marisela Y esa niña Quiere que le den su lente ¡Quincianero! Te escondió O sea Ese tiempo Ese tiempo Existían merengueros De verdad Sí Estaban todos los buenos Hasta fue otro rey Cantaba merengueros Pero ¿cómo? Hasta fue otro rey Hasta fue otro rey Ay yo otro rey ¿Cuál merenguero A ti te llena Que te ponga Que te diga Guau Es el tipo Fernando El ballimbe Fernando Yalota Claro es bueno Porque yo Cuando los hijos del rey Sí Sallieron Autoridades Con mucho Se cantaba merengue Por ejemplo Ven jardinera Ven mi amor Y yo Mari Marisela Con sabores Esa niña Quiere Si Eso era Unos tiempos Muy divinos Y Fernando Villalona Y tú Han tenido Altas y bajas Como amigos Sí Pero siempre Nos hemos mantenido El grupo de arriba Siempre nos hemos tenido Como hermanos El afecto Y el cariño Siempre está Porque a pesar De los años Nos mantenemos Unidos O sea Que nunca Tenemos Como persona Como negocio Somos diferentes Porque Cada cual Tiene su ética Y su forma De trabajo Pero como Personas Somos hermanos Una pregunta Raulín ¿Cuál fue el merengue Que Fernando Le montó La bosta Porque tú Lo tienes grabado ¿Cómo se llama? De musiquito De musiquito De musiquito El teorema De pitagora Yo se lo voy a contar A usted Para ver si lo resuelve Al derecho A que no A que no lo saca Entonces Entonces Tú pasabas Por un estudio De grabación Viste a Fernando Y el don Vio eso Y dijo No hay que Cuando yo grabé Esa niña Que te vio con Bonnie Dice No yo tengo que hacer eso también Si no No hay lo que está Oh Oh Pero tú lo quieras Fernando Sí claro 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 Fernando y yo pasamos De ser Ñeñeñe A ser líderes ¿Qué es Ñeñeñe? Ñeñeñe Que éramos Póngolo ahí ¿Cómo es? Pues yo entiendo No No Entiendes tú Que no quieres Yo no puedo No puedo Míra ese monitor Ajá Raúl y Rosendo Para mí Es Para comenzar En mi hermano Lo llevo dentro De mi corazón Porque no fueron Una ni dos Buenas experiencias Y bonitas experiencias Que pasamos Durante mi comienzo En la parte De De la música Tropical Y la música De nosotros El merengue Raúl y Rosendo Ha sido una de las voces Más potentes Que yo he podido oír En toda mi trayectoria De canto El mejor salsero De Latinoamérica Entera Es el mejor sonero Es el mejor sonero De todos los tiempos No ha habido otro igual Como él Nadie más Yo le pido al señor Que me lo proteja Que me lo proteja Y me lo bendiga Y me lo cuide Porque de él Aprendí muchas cosas Que pena Que no fui sonero Pero muy orgulloso De ser merenguero Y de ser dominicano Igual que él Que Dios lo bendiga Al sonero mayor Raúl y Rosendo Te quiero mucho Raúl y Siempre 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 Cuenta conmigo ¡Eso! ¡Simalín! ¡Fernando Villanueva! ¡Un aplauso a Fernando! ¡Qué lindo! Yo entiendo que Se ha confesado La realidad De la gente que te quiera De la gente que te respeta De tu familia ¡Qué bien! Sí, sí, sí En este momento Estoy viviendo una vida Bien bonita Se han visto que Yo he trabajado Para Para mí mismo O sea Yo he hecho Un esfuerzo Natural Para mí mismo Para poder Estar donde estoy Amén Y me han ayudado Sí Los músicos Las personas cerca de mí Tu distinuida esposa Un abrazo También Mi querida esposa En fin Lo dijiste bajito Tu distinuida esposa Gracias Ella sabe En fin En fin Ahora es que me toca Desglosar el trabajo El trabajo consciente Que cuando canto Floto Me exploto Porque la sabiduría Es buena Dame un aplauso A Raulín Gracias por estar con nosotros Los que están aquí Los que están allí A soporte A los partes comerciales Y cuando retornemos Al final del programa Con el que sabe cantar Salsa El sonero Raulín Buenas noches Buenas noches Buenas, buenas noches Dicen Todos quieren opinar En mi persona Unos dicen Que soy alguien Que traiciona Que soy falso Como los besos De jugar Dicen Todos quieren opinar De mi carácter Dicen Que yo soy la nota Discórdenme Que soy un cero Izquierda Que soy un mundo Y aparte Unos dicen Que soy loco Egoísta Y vanidoso Dicen Que soy Una persona Extrañida Que no encajo Con el resto De lo bueno El polo puesto Y yo les digo Las apariencias Las apariencias Se engañan No saben nada Nada de mí Acento que no soy perfecto Tengo un millón de eventos Y en mi interior No hay espacio Para el rencor No saben nada Aunque no rían La gente critica La gente critica Pero no mantiene Y aquí no ha pasado nada No saben nada De mí No saben nada Si ellos supieran Que ellos son Se pusieran un tobo Y no hablaran nada No saben nada De mí No saben nada ¿En dónde estás Hablador? De mí Tú no sabes Nada No saben nada De mí No saben nada Oye bien Lo que te digo Que no, no, no Se pierde No saben nada Oye, Nelson Pocodilo Esto es salsa Gordo Sí, sí No saben nada De mí No saben nada ¿En dónde estás Hablador? De mí Tú no sabes Nada No saben nada De mí No saben nada Cuidado Cuidado Que viene la marea Tú no sabes Nada Subiendo Todos quieren opinar Todos, todos quieren opinar Caramba Todos quieren opinar Uno habla por aquí Otro habla por allá Todos quieren opinar Que no apagan la renta Tampoco es gas Todos quieren opinar Y todo tiene su final Sí, sí Sí, sí Ajá, 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 ajá Frente a una copa Tú no es copas Me he tomado Tú no es copas Me he tomado Y el espejo me mire Yo he dicho para mí Yo he dicho para mí De lo que yo me he dicho Para mí Siendo tan flaco Y sin dinero ¿Quién me va a querer ganar? Frente a una copa de vino Me río de mí Esta copa está sabrosa Y yo te lo canto aquí Frente a una copa de vino Me río de mí Que me la dio el cocodrilo Y me la regalo a mí Frente a una copa de vino Me río de mí Me río de mí Frente a una copa de vino Me río de mí Que bueno que vino Oye, menos dinero aquí Frente a una copa de vino Me río de mí Y para complementar Que lo compra feliz Frente a una copa de vino Me río de mí Una cara de payaso Y por dentro infeliz Frente a una copa de vino Me río de mí Frente a una copa de vino Pa' mí, pa' ti, pa' ti Pa' mí, pa' mí Pero, 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 pero que yo tranquilo Frente a una copa de vino Una parándula intervino Frente a una copa de vino En esta noche es sabrosa Frente a una copa de vino Estoy con el cocodrilo Frente a una copa de vino 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 de los músicos de verdad, Luis y Martí gracias Raulín, te agradezco en el alma, yo sé lo difícil que es salir de la capital a su programa de televisión y humildemente ustedes lo han aceptado a Fernando Villalona un aplauso fuerte a Fernando muchísimas gracias muchísimas gracias gracias Raulín a ustedes gracias, de verdad que sí vamos a ese barrio que hierro, ¿le parece? un buen dedo ah, ah ah, ah, ah ah, ah, ah Marranquillero que baila y rebata Marranquillero Marranquillero que camine y rebata Marranquillero es tiempo de tributar como me gané muy sincero al bailador barranquillero por ser este muy singular pero él si sabe disfrutar de la ropa como nadie y no hay que le compre el plan cuando se trata barranquillero 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 que camine y rebata barranquillero tú rumbeas tú rumbeas todo el año todo el año sin parar también cosas de ti siempre deben caminar para el carnaval en fiesta te va llenando nunca las dejas pasar y te tomas que baila que baila colombiano yo te digo que cosa cuando vengo a bailar marranquillero que camine y rebata para que pueda bota la ruta oye no mucho me lao que baila se lo dedico que cosa y se lo canta Raulín marranquillero que camine y rebata y colorín colorado oye vene cantar para ti barranquillero 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 si, perro que viene arrebatado, barranquillero si, vende cantar para ti barranquillero 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 La Guayama es la mejor 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 La Guayama es la mejor